Hoy, en El Explicador, las terapias con células que cuentan con receptores quiméricos, CAR-T, comienzan a ofrecer resultados muy importantes en la lucha contra el cáncer. Estas terapias llegarán pronto a México gracias a un excelente esfuerzo diplomático que nunca debió ser necesario. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo teórico señala el camino para crear un sistema electrónico autoconsciente. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.